Duro mensaje del fiscal Barbosa al gobierno, que no nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente. El jefe de la fiscalía recibió en críticas contra el gobierno de Gustavo Petro y durante un evento universitario le pidió a la ciudadanía defender, entre todo la institucionalidad colombiana. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, le lanzó una serie de críticas tácitas al gobierno de Gustavo Petro, mientras hablaba sobre la necesidad de defender la institucionalidad del país en medio de un evento universitario. Este llamado del jefe de la fiscalía fue hecho durante la presentación de una ponencia en el Congreso del Derecho Laboral y la Seguridad Social, Jorge Luis Quirós Alemán, que se realiza este viernes en la Universidad de La Costa. Allí, el fiscal Barbosa hizo un llamado a la ciudadanía para que, entre todos, se defienda a la institucionalidad colombiana y, al hablar de escenarios posibles, planteó que no se puede permitir que el gobierno no reconozca instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso. Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no le sirvió la Fiscalía, la Procuraduría, el Congreso, las Cortes y no nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente. Ojo con eso, planteó Barbosa en el evento. En esa línea, el Fiscal General de la Nación planteó que si ese escenario se vuelve realidad el próximo año y el gobierno impulsa una constituyente, se tendrá que conformar un frente común con el que se defiendan las instituciones.